Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de paradigma digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Muy buenos días, os damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast. La última edición del reInvent, el macroevento para clientes y partners de Amazon Web Service, se celebra en formato híbrido a finales del 2021. Ya tenemos un post en nuestro blog, en el blog de Paradigma, donde os contamos las novedades al respecto. Os vamos a dejar el link en la descripción del episodio, pero hoy queríamos seguir hablando de AWS, de las novedades que se presentan este año 2022 y para ello contamos con Miguel Ángel Muñoz Sánchez, arquitecto cloud en Paradigma Digital. Muy buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas. Muchas gracias por invitarme al podcast. Nada, muchísimas gracias a ti por haber sacado un ratito para estar con nosotros. Bueno, Miguel, vamos a empezar. ¿Qué cosas debemos de tener en cuenta para este 2022 y cuáles son, de manera resumida, las novedades que nos presenta AWS? Bueno, pues a ver, este 2022 lo que tenemos que tener en cuenta es todo lo que nos han presentado en el reinvent y cómo va a evolucionar el cloud. Luego vamos a ir detallándolo un poco. Y la verdad es que novedades presenta muchísimas, porque yo creo que es inabarcable. Desde, yo creo que han sido, no sé exactamente el número, pero como top AWS ha marcado casi 100 y algo, que son bastantes novedades. Son muchos días de evento también, ¿no? Sí, es una semana. Es verdad que al final se resume casi en cuatro días, de martes a jueves, con tres keynotes. Tres, no, cuatro. Tres keynotes de los VIPs de AWS y una keynote principal del tío de Amazon, de AWS. Eso es lo más exacto, lo de Amazon. Sí, bueno, al final es un evento tan extenso que obviamente todo lo que presentan, pues, bueno, nos vamos a ver las ciento y pico hoy, porque vamos. Es inabarcable. Es inabarcable, exacto. Pero bueno, como ya comentábamos en la introducción, que ya tenemos un post donde habíamos hablado del reinvent más en detalle. Pero bueno, aún así me gustaría repasar contigo de forma breve el evento, Miguel. Pues el año pasado hubo dos efemérides bastante importantes en AWS, bueno, tres realmente. Se cumplían 15 años de dos servicios fundacionales, como son S3 y S2. Y luego, por otro lado, era el décimo aniversario del reinvent, así que era un reinvent bastante especial. Y además era el primer reinvent en el que no estaba Andy Jaysi, que ahora es el CEO de Amazon y hasta este año era el máximo responsable de AWS. Y entonces cambiábamos de CEO y de speaker en la keynote principal. Por otro lado, bueno, pues a nivel de lo que sería el evento, pues AWS sigue siendo, sigue creciendo, a pesar de todo el tiempo que llevamos a nivel cloud, sigue creciendo tanto tecnológicamente como a nivel de negocio. Y sigue siendo, al final, el líder del mercado. Y siempre Gartner en su cuadrado mágico les marca como los líderes en cloud. Se ha centrado mucho en pioneros, en presentar a AWS como pionero en cloud y presentar diferentes pioneros de, principalmente de Estados Unidos y del mundo anglosajón. Y bueno, pues y luego hubo multitud de lanzamientos y lo que hablábamos. Es inabarcable todo lo que se lanza. Intentamos resumirlo bastante en el post del blog, pero la verdad es que es brutal todo lo que conlleva un evento y todos los lanzamientos que se producen. Porque no solo es en el propio evento, sino hay un previo en el que se lanzan. Siempre se dice lo que no ha entrado en el reinvent, en las keynotes, que es un día antes. Y luego, por otro lado, todo lo que se presenta en el reinvent. Y suele ser eso, pues, el orden de ciento y pico lanzamientos. También, Miguel, tenemos que estar atentos al W Summit de este año, ¿no? Del 2022. ¿Por qué es esto? Porque este año, por fin, se presenta la nueva región de AWS en España. Se lanza la región en principio la idea o se adelantó porque iba a ser para el segundo semestre y se comentó ya en el Summit del año pasado que se adelantaba el primer semestre de 2022. Y claro, por fechas de Summit cuadra mucho para, o bien para que la región ya esté lanzada y se hable mucho de la región y se ponga mucho foco en AWS España, o bien para que se lance en el propio Summit. Por fechas cuadra bastante. Es, además, la primera región cloud que vamos a tener en España. O sea, no habría de venir ninguna región de ninguno de los grandes poderes cloud. Va a estar en... La región se va a llamar España. Es de las pocas que tiene nombre de país, pero porque básicamente normalmente suelen poner nombre de capital, pero esta región está en Huesca y Zaragoza. Tiene una de las zonas, aunque en principio no es información que se comparte, pero bueno, se puede buscar dónde están los CPDs. Creo que uno está en Huesca y dos en Zaragoza. Bueno, Miguel, a mí me gustaría, para concretar un poquito, poner un poquito más de foco en todas estas novedades, que fueses recorriendo las distintas áreas de AWS y vamos viendo esas novedades dentro de cada una de ellas. Sí, bueno, pues vamos viendo un poco. Han presentado un montón en diferentes áreas. Vamos a empezar por la parte de Compute, que es una de las que más me gusta y en las que más me especializo. Aquí es muy importante que durante 2021 ya ha pasado que ARM se ha convertido bastante prioritario para AWS. Lanzaron su propio procesador, los Gravitron, ya hace tres o cuatro años, creo que se lanzó la primera versión. El año pasado se hizo mucho foco en Gravitron 2, con todas las instancias de la familia, lo que sería la 6G, M6G, C6G, R6G. Y es donde más han ido creciendo. Tiene bastante sentido porque a nivel de sostenibilidad, ARM gasta bastante menos energía que los X86, que es una de las grandes ventajas. Por eso tenemos procesadores ARM en los móviles, porque gastan menos. Entonces, a nivel de CPD es bastante interesante el gasto energético. Es un gap importante para AWS a nivel de coste, pero también a nivel de sostenibilidad y para los clientes también nos llega esa ventaja. Se han presentado las nuevas instancias de Gravitron 3 en modo preview, que son las C7G, solo se ha presentado en una familia, que se pueden empezar a utilizar y que estarán, yo creo, disponibles para, yo creo, finales de este año o probablemente para el año que viene, ya es cuando se empiecen a lanzar. Y muchos de los servicios gestionados, muchos de los servicios que tiene AWS por detrás ya están usando ARM. Y durante este año han ido avanzando para Lambda, para RDS, para las CKH, para ECS, KS, Wensert, HMR. Yo creo que hay multitud de servicios que ya están usando, que usan ARM nativamente o incluso que puedes elegir tú si usas. Por ejemplo, en Lambda, en tu caso, ahora sale la opción de elegir si quieres lanzar en X86 o en ARM. AWS está siendo el pionero en ARM y es bastante importante porque, bueno, yo creo que tiene bastante sentido en el mundo cloud y es una gran mejora. Esto no significa que X86 esté muerto, porque siempre queremos matarlo. Y además, ni que AWS haya dejado de lado de X86, porque ya el año pasado se presentaron la nueva familia de instancias de Intel y en este re-invent se ha presentado la nueva familia de AMD, que son las C6A, creo que son, C6A, bueno, M6A, porque solo lo han presentado en la familia M, que es la de cómputo general, o sea, la que es equilibrada. Luego, probablemente durante este año ya se lancen lo que es en la familia C, que es la de cómputo, las optimizadas para cómputo y las optimizadas para memoria, que son las R. Y esto no significa que dejen de usarlo, pero es verdad que sí que han dado bastantes casos de ejemplo de ARM y la tendencia es a la apuesta por ARM, pero no dejan de lado X86. Luego, a nivel de servicios gestionados, que ha sido una de las grandes noticias, yo creo, del re-invent, fue la apuesta por serverless y salieron bastantes servicios en serverless, como puede ser Refs, MSK y MR, que fueron los tres anuncios que se hicieron solo en uno, pero yo creo que fue el anuncio más importante o uno de los más importantes del re-invent. Y estar en modo preview, hay que empezar a probarlos, pero obviamente la apuesta es por ir a los modelos de serverless en vez de tener instancias dedicadas, que es muy bueno a nivel de clientes, sobre todo como curva de entrada, para entrar en un servicio. No son servicios caros si los comparamos con su par en on-prem, pero es verdad que son servicios que, sobre todo de entrada, tienen bastante coste. Y otros como Kafka, es verdad que no se entendía o no se entiende tanto que no tengan una opción de serverless cuando son servicios bastante elásticos. Y por otro lado, ya se presentó el año pasado la parte de Aurora Serverless versión 2, que mejoraba bastante la versión 1, y si la habéis podido probar en un preview, tiene muy buena pinta. Y yo creo que durante este año debería estar liberada. Esperemos que se libere durante este año, durante este 2022, y mejorará mucho. Y luego sobre la parte de servicios gestionados, un poco más base de datos, Acina han presentado la posibilidad de usar transacciones ACI, que sea ACI, con una tecnología de Apache que se llama Apache Iceberg. Y la verdad es que es una novedad bastante importante para Acina, porque hasta ahora era una queja, y no una queja como tal, que no era una base de datos ACI, pero tener una base de datos totalmente serverless como es Acina, en la que la llamada se hace, que además funciona sobre S3, y que permita este tipo de transacciones, pues hoy es una gran noticia. Habrá que ver cómo funciona, porque todavía está en modo preview y tiene muchos peros. Las versiones preview siempre son beta y tienen bastantes limitaciones, pero lo que promete y lo que parece que hace es impresionante. Y yo creo que puede mejorar mucho el uso de Acina, que ya de por sí es una base de datos fundamental en AWS. Luego, a nivel de seguridad, no ha habido muchas novedades en seguridad, ha habido una muy importante para mí, pero es verdad que no ha habido muchas novedades, pero es verdad que durante este 2022 tendremos por fin un Reinforce, que es el evento de AWS dedicado a seguridad, que se hace en verano, en agosto habitualmente, y que estos dos años han estado suspendidos por pandemia. Se iba a celebrar presencialmente el año pasado, pero lo suspendieron, y el de 2020 obviamente se suspendió, porque era en mitad de la pandemia. Entonces, bueno, yo creo que habrá, o que se presentarán novedades, o que se hará mucho más foco en seguridad en el evento de Reinforce. Es verdad que se ha presentado la versión 2.0 de Inspector, que es ya de por sí Inspector, que te permite ver qué vulnerabilidades tienes en tus instancias. Es un productazo. Con esta versión 2, que te da muchísimas novedades, pero para mí la principal es que te da el tiempo real. Hasta ahora, la manera que funcionaba Inspector era por scan. Tú hacías un scan y veías qué vulnerabilidades tienes, y ahora cambia a que en el momento que Inspector detecte una vulnerabilidad, está funcionando en real time, y en el momento que detecta una instancia, tiene una vulnerabilidad, sale en la consola y te avisa y te permite generar una alarma. Entonces, para mí es el gran cambio que tiene. Tiene muchas más novedades, pero para mí esa es la principal. Además de que unifica a los agentes, ya no hay un agente independiente para Inspector, sino que es el mismo que se usa para SSM, pero eso es importantísimo. Y por otro lado, también han presentado una mejora en SEAL, que es una capa de mitigación de DOS en la capa 7, la capa de aplicación, si tienes el SEAL Advance. Es una gran ventaja y que, oye, hasta ahora esos ataques solo se mitigaban desde SEAL Advance, la capa 3 y capa 4, y la capa 7 dependía del WAF. Ahora sigue dependiendo del WAF, pero es verdad que permite absorber esos ataques de denegación de servicio de capa 7. Luego en Machine Learning o Inteligencia Artificial, ha pasado un poco lo mismo, tampoco ha habido bastantes avances. Hay una Keynote dedicada a Machine Learning, a Database Analytics y Machine Learning, y este año no ha habido grandes novedades, o no hemos visto grandes novedades. Dejó bastante frío porque habitualmente suele ser una Keynote en la que se lanzan un montón de productos de SageMaker, o sea, además SageMaker es la marca o el producto de Machine Learning de WS, y se suelen lanzar muchísimos subproductos o muchísimas novedades, y este año no ha habido tantas. Un poco luego analizándolo, es verdad que realmente en Machine Learning el stack que tiene WS es muy completo, y mejorarlo ya empieza a ser complicado, lo que es mejorarlo a nivel técnico. Ya todo lo que hay técnico de Machine Learning está lanzado y está implementado. Ahora lo que hay que ir más a cómo lo vamos a usar, o a qué casos de uso, y yo creo que aquí la Keynote se orientó y el evento, y yo creo que este 2022 se va a orientar más a esos casos de uso de Machine Learning, porque realmente hasta ahora es el propio cliente quien los generaba, y ahora es un poco más a WS el que te va a orientar con productos que van a usar Machine Learning por detrás para ayudarte. Aquí yo creo que se orienta más a apoyar operaciones, a apoyar la parte de desarrollo, incluso la parte de Business Intelligence, que esa era la más habitual, pero la parte de operaciones y de desarrollo, con Machine Learning, yo creo que va a avanzar mucho durante este 2022 y probablemente 2023, ya has lanzado un CodeGuru que te permite revisar tu código y ver patrones que estés realizando mal, o código que estés ejecutando que es mejorable, líneas de código, y te dice incluso cómo mejorar esas líneas de código, y han detectado la parte de Secret Detector, para que si estás usando Secretos indebidamente. Luego han presentado la parte de DevOps Guru para RDS, que sería aplicar Machine Learning a la parte de base de datos, o sea, a la parte de administración de base de datos, y es muy interesante porque yo creo que va a ayudar mucho a las operaciones en base de datos, en cloud en general. Muchas veces no se usa los DBAs, y aquí te puedes apoyar bastante en operaciones que puedas hacer dentro de la base de datos. Y luego, por otro lado, dentro de SageMaker, si quieres, se presentó Canvas, que es un poco más la posibilidad de hacer modelos sin necesidad de escribir código. Con una serie de clics puedes ver tus datos, puedes limpiarlos, puedes generar modelos predictivos en función de una serie de, no son premodelos, pero una serie de objetivos, no de objetivos, sino de cómo quieres estructurar los datos o qué quieres hacer con ese dato. El ejemplo que se puso o el que más se está presentando, por ejemplo, era para ver la rotación o la necesidad de portátiles en una empresa. Es un ejemplo un poco tonto, pero hay multitud de ejemplos de uso de Canvas para Canvas y que van a ayudar mucho a hacer un modelo a lo que sería la entrada en Machine Learning. No necesitas tener un ingeniero de datos para empezar en Machine Learning con Canvas. Esto no significa que no lo necesites a posteriori. Incluso el modelo lo puede mejorar un ingeniero de datos. Pero de primeras vas a poder hacer con clics tu propio modelo de datos y empezar en Machine Learning sin necesidad de escribir código. Lo cual, como puerta de entrada, es importantísimo y va a ayudar mucho. Luego, algo muy importante que se ha hablado mucho durante este re-invent es la parte de sostenibilidad. Quizás ha sido también uno de los grandes presentaciones o grandes lanzamientos. Yo sí esperaba la parte de la herramienta para ver tu huella de carbono. Esto me era Carbon Footprint Tool. Era esperada porque ya había salido y era el guión que ya tenían el resto de proveedores cloud. Entonces, se sabía que en el re-invent se iba a presentar una herramienta. Esta herramienta o algo muy similar para ver nuestra huella de carbono. Bueno, esto era claro, pero añadir la sostenibilidad como pilar en el marco de buenas arquitecturas de WS sí que ha sido una noticia para mí bastante inesperada. Porque esto implica que ahora, para cumplir ese marco, la sostenibilidad es un pilar. No es ni siquiera que esté dentro de alguno de los pilares, sino que es uno de los pilares. Al igual que puede ser la optimización de costes, como puede ser la resiliencia o como puede ser la propia operación. Y es importantísimo tenerlo ahora en cuenta. Realmente, viéndolo en detalle, no varía lo que hacemos muchas veces en arquitecturas. O, por ejemplo, a mí no me varía mucho en arquitecturas. Porque es algo que ya lo teníamos en cuenta, en parte por reducción de costes. Porque al final, la parte de sostenibilidad implica en que no sobredimensionemos recursos. Por ejemplo, que no tiene sentido tener alta disponibilidad en entornos de desarrollo o de preproducción. No es algo que choque frontalmente con las arquitecturas que tenemos. Pero sí que pasa de ser algo que vendía o que podías poner como un extra. Es decir, a mi arquitectura, además de ser resiliente, de tener todas las buenas prácticas de WS y ser impresionante. Pues es sostenible. Ahora ya viene de caja. Tienes que hacer que tu arquitectura sea sostenible. Y es importante para el planeta, pero principalmente yo creo que toda la industria le está dando una importancia que la tiene. Que metiéndola como pilar, pues va a ser un gran avance en cuanto a la sostenibilidad dentro de las arquitecturas. Sí, es verdad que es un tema que está ahora, vamos, está impactando bastante. Y bueno, también Microsoft lo ha hecho con temas de Microsoft Impact. Ellos han definido también. Yo no sabía que lo habían hecho también en Amazon, pero... Sí, sobre todo es que es para tener el marco de buenas arquitecturas, que hasta ahora incluía parte de Resilie. O sea, eran seis pilares, ahora pasan a ser siete. Creo, si no me he dejado alguno, pasa a ser un pilar y pasa a ser tan importante como la optimización de costes o como puede ser la resiliencia, o sea, la alta disponibilidad que vas a tener en un sistema. Es igual de importante el que tu arquitectura sea sostenible. Y esto le da un impulso a la parte de sostenibilidad grandísima. Claro. Y mucha visibilidad. Justo. Perdona que te he cortado. Lo que decía, que si no lo pones al mismo nivel, no le das la misma importancia. Eso es. Justo. Sí, sí. Ha sido una... A mí me sorprendió bastante porque no me esperaba que... Sí que esperaba algo de sostenibilidad y que se le diera bastante visibilidad, pero no que entrara en el marco de buenas arquitecturas. Porque para Amazon el marco de buenas arquitecturas, y sobre todo para los arquitectos, es como una biblia. Es como tenemos que hacer nuestras arquitecturas en AWS. Entonces, que esté ahí es muy importante. Luego, siguiendo un poco a nivel de... Bueno, pues a nivel de storage. Es verdad que no ha habido una presentación de tecnología hipergrande, porque ya el año pasado se presentó el nuevo tipo de storage. O sea, la nueva clase de storage, que era GP3, la General Performance 3. Después de bastantes años, llevábamos muchos con GP2 y no había grandes innovaciones o grandes cambios en la parte de storage. Este año se ha presentado lo que sería una evolución de nitro AWS en nitro SSE, de cómo AWS funciona con los nitros. Que a nivel tecnología o arquitectura de storage, pues está bastante chula y leértelo está chulo, pero todavía tendríamos que ver qué tipo de storage va a utilizar estos nuevos discos. Porque ahora mismo solo se ha presentado la tecnología, la segunda generación de los nitros SSE. Entonces, bueno, tenemos que ver un poco cómo funciona. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, se han solucionado. No han solucionado, pero ha habido muchas novedades con peticiones de cliente. O peticiones que teníamos los arquitectos o los ingenieros desde hace bastante tiempo. Por un lado, tenemos una nueva clase en S3 de Glacier que permite la recuperación instantánea. Hasta ahora Glacier era un Deep Archive realmente. Tú metías algo en Glacier y tenías que solicitar una restauración. Ahora mismo, con esta nueva clase de storage, vas a poder acceder a tu dato inmediatamente. No tienes que pedir recuperación ni nada. Lo hace bastante más sentido. Obviamente, es más cara que Glacier normal, pero era algo que sí que se pedía de poder acceder a Glacier directamente. No tener que hacer una petición para que te recuperaran el archivo. Y que tenía un delay cada vez más bajo, pero es verdad que siempre tenía delay. Y es una novedad que es histórica y que venía de una petición de tiempo A. Por otro lado, el archivado de Snapshot. Hasta ahora el Snapshot, a pesar de que se almacena en S3 y que S3 tiene diferentes clases, pero siempre se almacenaba en la misma realmente. Y ahora podemos archivar los Snapshot para largo tiempo. Si vamos a tener un Snapshot que tenemos que persistir a largo plazo, pues tenemos una clase dentro de los Snapshot para archivarlos. El backup para S3, el AWS backup para S3. Es verdad que es una petición que no se hace y que se podía hacer de otra manera. Pero siempre se pedía integración con AWS backup con S3, que pudiera hacer backup de S3. Y es una novedad muy importante. Y que va a ayudar mucho a que AWS backup sea casi la herramienta, no más importante, pero sí la herramienta fundamental de backup en AWS. Y por otro lado, la posibilidad, esto es muy típico en operaciones, la posibilidad de tener cuando borráramos un Snapshot, de que no se borrara inmediatamente, sino tener una especie de papelera de reciclaje. Al final es como ha llamado el servicio, Recycling for EBS Snapshot, que nos permitirá que si borremos un Snapshot no se borre automáticamente, sino que se quede en una papelera de reciclaje o en... o en una cuarentena durante un tiempo que determinemos. Va a seguir costando, que eso es importante. Cuando borres un Snapshot, si has activado esa opción durante el tiempo que esté en cuarentena, seguirán facturándote lo mismo, pero sí que es importante porque es verdad que elimina el que alguien por error borre un Snapshot. Y luego, bueno, pues a nivel de Startup también se ha sacado nuevas funcionalidades a FSx. Ha llegado a la parte de OpenZFS. A mí me encanta OpenZFS, siempre me ha encantado ZFS como sistema de archivos. Y oye, que tengas la posibilidad de hacerte un sistema de archivos gestionado por Amazon en ZFS es bastante chulo. Y luego, bueno, también, pues igual que hemos tenido clase nueva en Glacier, la tenemos para DynamoDB, una clase de acceso infrecuente para las cosas que persistamos en DynamoDB a largo plazo. Tenemos también en la parte de infraestructura como código, bueno, pues la apuesta de WS es su CDK, WS es CDK, y además han añadido su propia web de Construct Hub para CDK, pero principalmente para WS es CDK. Y por otro lado, han sacado la versión 2 de WS es CDK, mejorando y admitiendo errores en la primera versión que se han solucionado en esta segunda versión. Esto es importante porque además admitieron que había errores de cómo habían dividido las librerías en el CDK y tal. Y por eso han sacado una segunda versión que parece ser que la idea que tienen es que sea bastante mayoritaria. Esto no implica que eligen otros IACs o que se elige CloudFormation, que seguirán trabajando en él, pero además la integración de WS con Terraform ha mejorado mucho y va a mejorar mucho durante este 2022. Tienen un partnership con Hasicor, van a generar un provider nuevo dentro de Terraform, que mejorará mucho la integración con WS, que ya de por sí era muy buena, pero esto mejorará que cuando haya un nuevo producto sea inmediato o incluso puedan trabajar antes de lanzarlo en que los resus estén en Terraform. Y por otro lado, han permitido que en Control Tower se integre con Terraform también. Que puedas hacer la partida con Factory, hasta ahora solo la hora posible con CloudFormation o con CDK y ahora sí que permiten que también se utilice Terraform. Es lo mejor. Pues Miguel, no hemos visto las científico novedades por poquito. Sí, sí. No, es verdad que el contenido es muy amplio. Yo creo que lo has explicado súper bien y que ayuda, que ha sido área por área. Nada más me queda que darte las gracias, Miguel, por haber estado este rato con nosotros, por habernos puesto al día de todas las novedades de AWS para este 2022 y muchísimas gracias también a nuestros oyentes por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Muchas gracias por invitarme al podcast y encantado de venir otra vez y explicaros todas las novedades que hay en AWS durante este tiempo. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en arroba paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigma digital.com. ¡Gracias!